Perfecto, que si que si hermanito te imaginas ser el hijo de Ronaldinho, mamita, cuanta responsabilidad, cuanta presión por seguir la saga de uno de los futbolistas más queridos, más talentosos en la historia de este deporte. Porque es que si cracks, alguna vez le contaremos a las futuras generaciones lo que era Diño, guarda un lugar especial en la historia del fútbol a pesar de su corta carrera en la élite. Sus gambetas, sus driblings, sus jugadas, mamita querida, por el amor a Dios, era magia pura, fútbol champán, yogo bonito, fútbol del bueno. Un fútbol de esos que ya no se ven o muy poco se ven en la actualidad. Pues bien, su hijo Joao Méndez tenía la gran responsabilidad de seguir esa saga, de seguir ese legado de Ronaldinho, pero no, no le llegó ni a los tobillos. Recordemos que el Barcelona hizo oficial hace un año la llegada de Joao Méndez desde Asís Moreira, el hijo de Diño, a su equipo juvenil. Había mucha expectativa con el muchacho, se hizo viral rápidamente porque bueno, tener el ADN, la sangre de su padre, pues hacía. Que el Barcelona en cabeza de Joan Laporta depositara toda su confianza y pues lo apadrinara en la masía de Goulet. Las primeras impresiones, los primeros entrenamientos del hijo de Ronaldinho en la masía de Barcelona, pues eran muy positivos. Tenía destellos de su padre, driblings, gambetitas. Pero con el paso de los entrenamientos en las categorías juveniles, con el paso de los partidos, con el paso del tiempo, todo se fue diluyendo. Sí, no era lo que ellos esperaban. No era la copia exacta de Ronaldinho, ni siquiera llegaba a un 40-50% de lo que era su papá. Incluso amigos, había fines de semana que el futbolista de 19 años quedaba fuera de las convocatorias del juvenil A. Y en cambio, lo mandaban a que grabara con la cámara el partido. Mamita querida, qué humillante. Miren, miren, como no llenaban las expectativas, le asignaron una nueva función. Llevar la cámara para grabar el partido y así ayudar al staff a poder analizar el compromiso. Aquí vemos al hijo de Ronaldinho situado en la zona verde, viendo a los futbolistas, viendo a sus compañeros jugar. Y él, como si fuera un camarógrafo. Recordemos que Joao Méndez juega de delantero centro y es zurdo. Nada comparable a lo que hacía su padre sobre el terreno de juego. Imposible, realmente imposible, igualara sería una falta de respeto. Pero todavía no se rinde, tiene gol y quiere seguir creciendo para poder demostrarle al mundo, a él mismo y a su padre, que es capaz de seguir adelante en este deporte. Pues bien, mi parce, mi cuate, mi brother, con la llegada de Hansi Flick, pues mucho menos tuvo oportunidad y fue mandado a Inglaterra. Hansi Flick y sí que llegó a ponerle orden a la casa y dijo, no, 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 no. No me importa que sea el hijo de Messi, Cristiano Ronaldinho, aquel que no demuestre que juega, realmente se va. Recordemos que Méndez había llegado en marzo del año 2023 y ahora fichó por el Barlane, club inglés que descendió a la Champions Chips la temporada pasada. Aquí podemos ver al líder Ronaldinho firmando el contrato, presentándose con la directiva del club de ese país, el Barlane. Firmó con los Clarers hasta el 2026, poniendo también fin a su breve etapa en el club en el que su padre dejó huella. Dos años amigos, dos años demoró en la masía del Barcelona tratando de demostrar que jugaba, que podía igualar a su padre, pero no lo consiguió. No pudo consolidarse en el juvenil. De hecho, el pasado curso apenas disputó nueve partidos en los que no vio portería ni asistió a sus compañeros. Ahora, sin embargo, empieza una nueva aventura en Inglaterra, país que nunca pisó su padre, Ronaldinho, que también vistió la camiseta del Paris Saint Germain y del Milan. Nos complace confirmar la inscripción de Joao Méndez a nuestro equipo sub-21. Fue lo que expresó el equipo colgando una fotografía de Joao Méndez, sonriente, firmando el contrato. Y bueno, sí, ya disputó su primer partido. Aquí lo podemos ver. Buenos movimientos, buenos regates, incluso anotó un gol. ¿Cómo crees, amigo? ¿Cómo crees que le irá a Joao Méndez en esta nueva etapa en Inglaterra? ¿Crees que en este cambio, este nuevo... ¿Crees que con este cambio, con este nuevo aire, podrá igualar o por lo menos jugar la mitad de lo que jugó su padre en el fútbol? Opina ya en la caja de comentarios. Y hablando del Barcelona, este equipo mamita sigue imparable en la liga. De local o de visitante con rivales de peso, rivales más accesibles por goleada o con sufrimiento. La única realidad es que el Barcelona de Hansi Flick solo sabe jugar a ganar en la liga y parece imparable. Ante su gente y luego de unos días complicados por la lesión de Ter Stegen, el Barcelona consiguió un triunfo vital contra el Getafe. El equipo de Flick sigue intratable y conquistó los 21 puntos que jugó en la liga. El entrenador alemán mantiene en línea al Barcelona que no muestra fisuras en el campeonato local. En el primer tiempo, Robert Lewandowski dio el golpe que abrió el marcador al minuto 19 y luego de un desborde por derecha, el polaco definió en el área y firmó el 1 por 0. Con este triunfo, el equipo culé llegó a 21 puntos repito, 4 más que el Real Madrid, sabiendo que en la próxima jornada los de Carleto Ancelotti tienen el clásico contra el siempre difícil Atlético de Madrid. Y atención amigos, porque el portero polaco Chesny saldrá del retiro y será el arquero del Barcelona. Ya hay un acuerdo para un contrato por un año. Chesny se marcha al Barcelona, here we go. El portero polaco ya tiene contrato libre. Chesny saldrá de su retiro para fichar por el equipo culé y sustituir a Ter Stegen por un año. En los próximos días se realizarán las pruebas médicas en España. Recordemos que este reemplazo forzoso es por la grave lesión de Ter Stegen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!